Chicos, bienvenidos a un episodio de Mundo Carrera con el Real Madrid Estamos en el mes de noviembre, seguimos con la temporada, con la Liga, con la Champions Y con el objetivo hoy, de recortarle puntos al Barça si es posible en la clasificación A ver si el juego nos deja ganar algunos partidos en simulación rápida, por favor lo pido Estamos en esta temporada que está siendo interesante Porque está siendo la temporada de explosión de Vinicius Jr. Máximo goleador del equipo a día de hoy, teniendo de compañeros a Haaland A Erwin Haaland y a Kylian Mbappé La verdad es que es increíble lo que está haciendo Vinicius Y esperemos que siga así, que siga esta progresión y que siga marcando tantísimos goles Hoy episodio así importante, está el Valencia, que bueno, no es equipo, es equipo de mitad de tabla Es equipo de mitad de tabla, no se ha metido ni una vez en Europa, ya estamos ya en la cuarta temporada Valencia que es equipo de mitad de tabla, pero tenemos a Sevilla que está jugando a la Champions El Villarreal pensaba que estaba jugando a Europa, pero lo he comprobado antes de empezar y no, el Villarreal no está en Europa Pero es un equipo que sí que ha estado recientemente, también el Getafe Y por supuesto la Champions, el Ajax, el Leicester, otra vez Partidos de vuelta ya de esta fase de grupos Así que episodio interesante del día de hoy Y con el objetivo, como digo, de recortar de puntos al Barça Ese es el principal objetivo de hoy Vamos a ver, no voy a la prensa, como siempre, ¿qué creéis? Otro título parece una tarea complicada a estas alturas No, joder, están a 4 puntos, tío No están a 10 puntos, están a 4 No, no es imposible Acapulamos una racha de 5 partidos sin conocer la derrota tras haber ganado los últimos 5 Racha de 5 victorias llevamos Espero que sean 6 6 y 7 y 8 y 10 Y 10 Hoy os enfrentaréis al Valencia ¿Quién creéis que acabará imponiéndose? Pues hombre, somos mejores que el Valencia Va a depender de si el juego me deja ganar el partido o no Pero somos mejores que el Valencia Bastante mejores que el Valencia Que como digo, es un equipo que es que no se ha metido en Europa, tío Es que no se ha metido en Europa ni una temporada Creo que eso ya explica mucho Cuanto a cansancio, vamos bien Si acaso quita la Asensio, ¿no? Venga, vamos a quitar la Asensio, ponemos a Hendrix Que también tiene que tener minutos Y que a futuro, eh... Pues será más importante que Asensio Evidentemente Valencia-Real Madrid, chicos M-Stalla Con Hendrix Y con Victoria Con Hendrix Y con Victoria Y con Valde Asensio Victoria con Valde Asensio Pues ya está Pues ya está Ha marcado Mbappé Ha marcado Edu Expósito Ojo Ojo Edu Expósito, eh Jugador nuestro ahora en el Eibar Eh... Y para ellos también ha salido expulsado Pavar Ha marcado Asensio en el 90 Dándonos Los 3 puntos Gracias Asensio Gracias Asensio, eh Porque me da una pareja increíble Perder puntos aquí contra el Valencia Más cuando ya el Barça está por delante Es que no podemos perder más puntos, tío No podemos Porque son 4 puntos de distancia Es verdad que nos tenemos que enfrentar a ellos Y lo más probable es que ganemos Si nos quedemos a 1 Pero no nos podemos estar dejando puntos aquí cada 2 partidos Ni cada 3 Porque primero no tiene sentido Y segundo Pero complica Pero complica Lo que sí podemos conseguir es La clasificación en esta jornada Porque le saco 6 puntos al Ajax Y me enfrento a ellos De ganar E incluso de empatar Me clasificaría Gracias por su paciencia Para octavos de final Derrotaréis al Ajax otra vez La última vez ganamos Por 3 goles Yo creo que sí ganaremos otra vez Arruinaremos el Cansancio Yo creo que el equipo va a llegar bien Espero Espero que el equipo llegue bien Y que no tengamos que tocar mucho El 11 Digo, sí, sí Aplaudimos aquí al equipo No sé qué Gracias, no responden a las preguntas Hasta luego Chao Cuarta jornada El Ester suma 6 El Ajax 3 El Locomotiv 0 Si gano Lo más probable es que el Ajax Ya casi que quede eliminado Pero hay que ganar, claro Hay que ganar Hay que ganar Tiene poca cosa A ver Como mucho A ver, Vinicius está en 93 A Vinicius no lo voy a quitar, sinceramente No voy a quitar a Vinicius Es que no voy a quitar a nadie No, si acaso mirad un poquito ¿Quién puedo convocar? A ver si están todos bien Nada Nada, nada Vamos para adelante Vamos para adelante con lo que tenemos No, cambios chicos Real Madrid Ajax Vamos A por una victoria más En esta fase de grupos De la Champions Vamos Ahí está el gol de Hollande En el córner 1-0 Hemos tenido Encerado al Ajax Hemos dominado claramente No se han acercado No han tirado Solo falta un poquito de suerte Para que ese último base No lo corten O para que no tapen el tiro Pero esto lo vamos a ganar Vamos Joder, la que ha sacado otra vez Es que me lo estaba viendo venir Que iba a llegar el Ajax Se iba a marcar Gol en el 84 Para tocarme a mí los huevos Hollande Hollande Como queráis llamarlo Minuto 90 de partido Marca el noruego Uff Joder Pues casi Que no se ha acabado eso Que viene el Ajax Que viene el Ajax en la última Vale Ha tapado militado Sacarla, sacarla Y por favor De verdad, tío De verdad, tío De verdad Un Ajax que no ha hecho nada En toda la primera parte De repente la segunda Empieza a llegar No se ha cuento de qué No se ha cuento de qué Pero vamos Ocasiones ha tenido dos Una que ha sacado Courtois Y la que ha marcado Eh Bueno Nos llevamos la victoria El porteo del Ajax Que quería tener el día Quería liarla Porque lo único que iba a conseguir Era liarla Pero no Nos llevamos la victoria Por la mínima Contra un Ajax Que nos ha puesto en problemas Nos ha puesto en problemas El Ajax Pero bueno Es una victoria Que ya vamos a dejar Clasificados Y dependiendo De lo que haya hecho el Leicester Igual No Vamos a tener que ganar el Leicester ¿Verdad? Pues el Leicester ha perdido Le saco 6 puntos al Leicester Vale A ver ¿Estoy clasificado? Sí, estoy clasificado Estoy clasificado como primero Tendría que ganarme el Leicester Por 5 goles Para remontarme Y que yo no fuese el primero Es decir Estamos clasificados Y estamos clasificados Como primeros Habrá rotaciones A partir del próximo partido A ver No rotaciones a lo bestia Porque me gusta Que mis mejores jugadores Jueguen estos partidos Y sumen números ¿No? Está bonito después ver el pichichi Que es Mbappé Que es Hollande Bienvenidos a la rueda de prensa En breve comenzaremos Con las preguntas Pero sí que Sí que algún cambio Algún cambio habrá Algún cambio habrá Vale Llevamos 6 victorias consecutivas Bien Que sean 7 Es el Sevilla además Esto es en simulación visual Así que deberíamos conseguir Una victoria así ¿Afectará el resultado El último partido De la estrategia para este? No, espero que no Espero Espero que no No responden a las preguntas Chao Vamos a jugar Contra el Sevilla Cuarto clasificado en este momento Equipo que está disputando La Champions Y contra el que No sé Algún cambio Sí, ¿no? Hombre, algo Algo habrá que mover por aquí ¿No? Algún movimiento Mira Rivera por ejemplo Que es el Riyan de De Jesuna Por cierto A Srab lo puede ser El partido de antes Lo he puesto de centrocampista Cuando he hecho los cambios Y no ha estado mal No ha estado mal Centrocampista Srab Arriba es que están teniendo Un duelo muy bonito ¿No? Es difícil quitar a alguien Están teniendo ahí un duelo bonito Entre Mbappé, Holland y Vinicius Por ser el máximo goleador del equipo Pero Pero venga Vamos a hacer algún cambio Es que es el Sevilla Es que es el Sevilla Tío Es que tampoco hay que tomar Es esta cachondea No, no Es que es el Sevilla Vamos a Toni Kroos Me apetece que juegue Toni Kroos Para dar un poquito de pausa Ahí al equipo Para dar control Y Varela Bueno, Varela podrá salir después También podrá salir Hendricks Camavinga, Giza Jovic, Rodrigo Ya iremos viendo Y a Madrid y Sevilla, chicos En el Santiago Bernabéu Vamos A por la victoria Qué bueno Claro que sí Qué bueno es Asensio Y qué bueno es Holland Que marca otro más 1-0 Al descanso Bueno Estaría bien llegar Alguna más, eh Estaría bien marcar alguna más Para que no pase la del Ajax De antes Oh, y al palo Vinicius Qué buena era la jugada, tío Qué buena era la jugada, tío Tendría que haber sido Guadazo de Vinicius Y ha acabado siendo Gol de Toni Kroos Que no está mal tampoco El Sevilla Toca y toca y toca Pero no llega Toca y toca y toca Pero no llega Y la que ha llegado La ha sacado Courtois Porque Courtois es muy bueno, tío Joder, cuidado sin voz Courtois es muy bueno Eh, 64 de posesión De un Sevilla Que, bueno, ha tenido mucho balón Y ya ¿Le gusta jugar con balón? Que juegue con balón Nosotros marcamos los goles ¿Eh? 2-0 hemos ganado, chicos Hemos jugado otra victoria más Ya no sé si nos acerca el Barça El Barça este se va a dejar puntos No se deja puntos El Barça este, tío El Barça este no se deja puntos Contra nadie Bueno, pues tendremos que llegar Nosotros a ganarles un partido Digo yo Digo yo Vamos a ver Un segundito Calendario Etafe Villarreal El Barça es en diciembre El Barça es el último partido del año Hay que ganar eso Hay que ganar eso, chicos Hay que ganar eso Bueno, eh ¿Qué iba a hacer yo? Iba a hacer algo Iba a hacer algo Creo, sí Me he olvidado No sé Quiero hacer algo Pero me he olvidado Posible cambio de posición De Insua Uh, oferta de Italia Uh Vale, espérate Hay varios cambios de posición Por aquí De jugadores del filial Oferta de Italia Pues mira, de Italia Tenemos a Varela Por lo menos tenemos a alguien Por lo menos hay alguien, ¿no? Pero, si tengo que elegir Entre Italia y Bélgica Me quedaría seguramente con Bélgica Que creo que es peor selección Pero que por lo menos Tenemos un par de jugadores Hasta Curto Ahí está Hendrix Que es bastante importante Eh, no sé Ya iremos viendo Tú, cambias a extremo Vale, subes de media Me gusta Entrena Otro más ¿Qué más? ¿Qué más? Segundo delantero a MCO Estrada ¿Subes de media? Eh, ¿no? Eh, sí Subo un poquito Vale Pues pierna mala Otro más Siguiente Méndez De mi centro de ofensiva Defensa central ¿Subes? Ah, aquí suben todos Aquí suben todos Cuando suben todos Porque estamos haciendo Buenos cambios de posición No estoy cambiando por cambiar Y el último SMCO Eh, Insua A extremo derecho Vale Este no es Este simplemente Para subir el rendimiento defensivo Que como MCO Es algo que no se puede Entrenar Listo Todo esto Venga, listo Listo Venga Mira, ahí está la selección española Eh No recibimos la oferta de España Tío No recibimos la oferta de España Bélgica me insiste Tengo que contestar Y oferta por Odriozola Ahora vemos la oferta de Odriozola A ver, a Ucrania la voy a rechazar Esto está claro Es que me gustaría recibir la de España Tío No voy a aceptar la de Bélgica Lo siento mucho No voy a aceptar la de Bélgica Entre Bélgica y Italia Me quedaría con Bélgica Pero Quiero A España Es posible, ¿no? No, yo creo Es que creo que no Yo creo que no, no, no No voy a aceptar a Bélgica No voy a aceptar a Bélgica Además Ir de Francia a Bélgica Me parece dar un paso atrás Porque Bélgica tiene buenos jugadores Pero Eh Uf Tiene buenos jugadores Pero Después tiene otros que Que va muy corto Sobre todo en La parte defensiva Bélgica va bastante corta Puedo ver desde aquí a Bélgica Sí Podemos ver a Bélgica Podemos ver así un poquito, ¿no? Tiene a los A los hermanos Azar Tiene a Kevin De Bruyne Tiene a Tielemans Que no lo veo por aquí Tiene a Castells Que no sé qué hace Por delante de Courtois Eh Tiene a Romelu Lukaku Carrasco Eh Hendricks Que tampoco está aquí No sé por qué Cuatro estrellas y media Bélgica Es que tampoco me parece Que ese once Sea el mejor que puede sacar, ¿eh? En Bélgica creo que están Haciendo las cosas mal Creo que están haciendo las cosas Bastante mal en Bélgica A ver, podríamos irnos con Bélgica Courtois Hendricks No sé qué Y tener un ciclo de tres años Con Bélgica Como el que hemos tenido con Francia Podría ser, ¿no? Estamos ahora mismo, ¿qué? Ahora mismo estamos en 2024 Temporada 24-25 La 25 ni nada En 2026 habría título Habría mundial Mundial con Bélgica Mundial con Bélgica Es que tampoco es que España Me llame mucho la atención, ¿eh? Me llama más Brasil Brasil me llama bastante más, ¿eh? Bastante más E incluso Italia, tío No voy a aceptar Bélgica No voy a aceptar Bélgica Tenemos más tiempo para pensar la de Italia Eh Lo siento mucho Oferta retirada No voy a ser seleccionador belga No voy a ser seleccionador belga Buenas, chicos Rueda de prensa Vamos a enfrentarnos a BGT Vale, nos olvidamos En temas de selecciones De hecho, nos olvidamos hasta Bueno, a ver Llegará alguna oferta Pero hasta Marzoma Y ya para donde de selecciones Cosa que agradezco ¿Intentaréis prolongar La racha de victorias? La respuesta es Sí Sí, rotundo Evidentemente Es que es una pregunta estúpida, ¿no? Me estás preguntando Si quiero seguir ganando partido Pues evidentemente Quiero seguir ganando partido Es que la pregunta es bastante estúpida La pregunta es bastante estúpida A ver si trabajamos un poquito mejor Las ruedas de prensa, ¿eh? A ver si trabajamos un poquito mejor Las ruedas de prensa Porque, claro Preguntarme si quiero seguir ganando Pues, ¿qué crees que te diga? ¿Qué no? ¿Qué crees que te diga? ¿Que quiero perder el siguiente partido? En fin En fin Oye, me estoy quedando sin voz ¿Por qué me estoy quedando sin voz? Me está fallando la voz No me estoy quedando sin voz Tengo la voz bien Pero de repente hay veces que me falla No sé qué pasa, tío No sé qué pasa, tío No sé qué pasa Bueno, cambios para este partido, chicos River ha jugado antes Voy a jugar Camavinga Voy a jugar Camavinga, venga Vamos a dejar a Valverde fuera Que juegue Camavinga Eduardo Rodrigo empieza a estar descontento Venga, vamos a poner a Rodrigo arriba Voy a entrar a Vinicius Venga, que Vinicius Ha estado aquí un par de partidos aquí Que no marcaba, que no sé qué Y vamos a poner a Bastos en defensa Venga, vamos a poner a Bastos en defensa Oye, que no quiero el pesto frío De Casavinga o de Capitán, hijo Antes que este Por toda, por toda Bueno, Rodrigo arriba Cabavinga en el medio Bastos en defensa Un cambio Por línea Yo creo que está bien Y que da de Vamos, da de sobra para ganar al Getafe Si no ganamos al Getafe No es por los cambios que he hecho Es porque Porque no nos quieren dejar ganar, ¿sabes? Getafe-Real Madrid 0-2 Vale, ya está Vamos, 0-2 M.P. y Vinicius además Mira, Vinicius Lo quito de titular Y marca saliendo de suplente Pues oye Lo importante es que marque A mí lo que me importa es que marque Titular, suplente, lo que sea Que marque goles Y que siga rindiendo al nivel Que está rindiendo en este Inicio de temporada Oferta de cesión por Guillon Del Getafe Mira, el Getafe Justo al que nos acabamos de enfrentar Se quiere llevar a Guillon Cesión corta Cesión corta Y es vuestro Más cosas Partido contra el Leicester Vamos a la Champions Otro partido más En la simulación visual Que tanto Nos gusta 40 millones quiere pagar El Manchester United Por Odriozola ¿Sabía que algún club Iba a pagar 40? Pues el United Mira, me da igual La cuestión era que pagase alguien Y el United tiene pasta El United tiene pasta Y el United sí los paga Pues Odriozola ¿A qué se va a el United? Si no rechaza irse Entiendo yo que no va a rechazar irse La salida de Odriozola Sí abriría la puerta Claramente a un fichaje En el centro de la defensa Rivera ya Se asentaría Como el lateral derecho suplente Y ficharíamos a alguien Para el centro de la defensa Pero veis que al final No vamos tan mal Con bastos de tercer central No vamos tan mal Porque Casemiro y Militao Tienen mucha resistencia Apenas están cansados Para ningún partido Y eso también es Es bueno Es bueno Es bueno tener jugadores Con resistencia De hecho tampoco necesitamos Un lateral derecho suplente Mendy también es uno Que tiene una resistencia increíble Y que puede jugar siempre Es que Ya estáis viendo que Quitando a Asensio Que para algún partido Está cansado No necesitamos ningún suplente Podríamos tirar con el mismo once Toda la temporada Que no se van a cansar ¿Qué me dices? ¿Habéis tenido una actuación Impresionante? Sí, sí Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Estamos empezando a coger racha Estamos empezando a coger racha Estamos ganando en simulación rápida Que no siempre es fácil Y bueno Estamos cogiendo aquí Un poquito de racha Que nos va a venir muy bien Para ver si alcanzamos al Barça A ver si el Barça se deja puntos Que nosotros ahora mismo Estamos intratables Vale, la Champions A ver La Champions De Champions De Champions ¿No? ¿Suena el himno de la Champions? ¿O suena ya el himno de la Champions Ahí en la cabeza? Pues tiene que suena también En el campo Vamos a hacer cambios Voy a poner a Brahim Tío Voy a poner a Brahim Que está así un poquito desaparecido Rodrigo Casi que Entiendo yo Que también quiere Quiere echar aquí el rato ¿No? Oye, pero ¿A quién quito de arriba? Tío, ¿Vinicius o qué? Que lo he quitado ya antes Claro, he quitado Mbappé Es que Es que Uf Llegamos a un punto ya En el que dices ¿A quién quito? ¿Sabes? A Holland Pichichi de la Champions A Vinicius A Mbappé No es fácil tomar decisiones aquí No es fácil tomar decisiones aquí Lo que sí vamos a hacer Mira Bastos lo he puesto A jugar antes Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner Digo vamos a poner Y al final no estoy quitando a nadie Pero voy a poner a Rodrigo de la Hendrix Y voy a poner a Morales el lateral Morales el lateral Vale, esto puede ser un desastre Puede ser un desastre Pero hay que ir adaptándola a esta posición Si no juega No se va a adaptar Va a tardar más en adaptarse Necesitamos que su forma sea buena Vale, para que suba más rápido Para que consiga el cambio de posición más rápido Yo creo que con Morales ahí Ya vamos Vamos más que servidos ¿No? Vamos más que servidos Después está por aquí Figueroa Está a Deyemi Está a Deyemi Tío, es que está a Deyemi Está el otro Oh, qué difícil Está Roques también Es que ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Chicos, son muchos jugadores Y hay Eh Hay partidos Es verdad que hay muchos partidos Pero es difícil Es difícil dar minutos a todos Es difícil Es que de hecho tengo a Benzema aquí fuera Es que tengo a Benzema ahí fuera Voy a poner a Camavinga, tío Voy a poner a Camavinga, tío Voy a cargarme al verde Que ya he descansado antes Pero mira, voy a poner a Camavinga, tío Porque es que aquí Hay que mover un poquito el equipo, eh Hay que mover un poquito el equipo, chicos Ah, venga Vamos a dejarlo así, ¿no? Vamos a dejarlo así Yo creo que puede estar bien Yo creo que puede estar bien Hemos cambiado jugadores Bastantes Pero debe dar para ganar al Leicester Si no ganamos tampoco va a pasar nada Somos ya primeros A no ser que el Leicester me meta 5 Cosa que no va a ocurrir ¡Vamos! Buena jugada esta Y Rodrigo es marca Qué buena está la pared Ibrahim, 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 Ibrahim Con todo el tiempo del mundo Para decidir en marca El 0-2 0-2 al descanso Hemos tenido dos Y hemos marcado dos Y tampoco hace falta más Es que tampoco hace falta más Es que tenemos mucha calidad arriba Incluso con los dos suplentes Que ha marcado ahora ¡Vamos! Ahí es el centro de Rodrigo Y gol de Ibrahim Están a tope estos dos Muy buena combinación del Leicester Golazo de Baros ¡Uy! Lo que ha sacado ¡Vamos! Lo que le habían sacado Es Michael Adeyemi Pero la segunda marca La primera Después el centro de Figueroa Ojo a la buena conexión ahí Con medio equipo suplente Con los chavales Hemos acabado ganando 1-4 Hemos acabado con un cliente Figueroa Adeyemi Y Roques Y lo han hecho bien, tío Adeyemi ha marcado su gol Figueroa ha generado El gol de Adeyemi Que al final no ha sido asistencia la suya Porque ha marcado en segunda jugada Pero de primera será suya Y Roques Bueno, Roques no ha tenido Casi oportunidad de hacer nada Pero bueno, chicos Ahí están los chavales, tío Ahí están los chavales Y lo intentan Y... Y los voy poniendo cuando puedo Pero es que hay muchísima competencia Y no tenemos lesiones La cosa es que no hay lesiones Si ves lesiones Pues mira, pues dices Oye Si me lesiona este Pues empezamos a A darle minutos al otro Pero es que no No está habiendo lesiones Y... Y están todos disponibles Todo el rato Y es difícil ir Repartiendo esos minutos Vamos a seguir un poquito más Vamos a seguir un poquito más Y tenemos noticias Por fin Álvaro Dirozola ha vendido Y por fin vendido Los 40 millones Que yo venía pidiendo Pues prácticamente desde el principio Desde que lo puse en venta Así que... Bien Bien Buena venta de Dirozola Que se irá al Manchester United Eso... Hará hueco a un central Eso hará hueco a un central Vale, ya veremos... En el mercado de invierno A ver... A ver qué encontramos A ver qué encontramos Eh... Pero hace hueco a un central Claramente Por aquí Ha sido el mejor inicio de temporada Otras títulos No parece imposible Otras títulos Chicos Que siempre estáis con lo mismo Seguimos con la misma distancia Que hace un mes Y no porque nosotros Hemos fallado Sino porque el Barça No ha fallado Hemos ganado todos los partidos Pero el Barça Sigue... Sigue ahí a tope Esto ya... Me está empezando a oler A que el juego No quiere que yo gane esta liga Porque vamos El Barça No sé qué equipo tendrá Para estar ganando Ah no, no Mira, le hemos recortado Dos puntos al Barça Le hemos recortado Dos puntos al Barça Entonces, ¿qué me está diciendo La prensa, tío? La prensa siempre Siempre con el humo Y con las tonterías Siempre con el humo Y con las tonterías La prensa Joder Ah, pues no he dicho nada No he dicho nada No he dicho absolutamente nada Vale Asaf Al banquillo Rodrigo, descontento Vamos a ver, Rodrigo, hijo Rodrigo, acabas de jugar Si estás descontento Por los entrenamientos Te jodes Acabas de jugar Y acaba de jugar Un buen partido, Rodrigo Vale, antes ha descansado Mbappé Ha descansado Vinicius Vamos a hacer que ahora Descanse Júbal Vale, Verde Varela Casemiro Militao Casemiro Militao Casemiro Militao Militao Casemiro Bastos Bastos Ha entrado Rivera En la derecha Podría quitar a Varela Podríamos quitar a Varela Y darle más minutos A Camavinga Nah Vamos a darle minutos A Toni Kroos Minutos para Toni Kroos De nuevo Toni Kroos Que siga jugando Porque si lo dejo Tanto tiempo sin jugar Va a empezar a bajar Mucho la media Y todavía En esta temporada Creo que Toni Kroos Puede ser Bastante importante Así que nada chicos Entra Bastos Entra Rivera Entra Kroos Y entra Jovic Con esto deberíamos ganar De sobra el Villarreal Y prácticamente A cualquier equipo de la liga O el Villarreal Que tiene a Jeremy Pino Tiene a Koke Tiene a Roberto Firmino Andrés Silva Manolas Oye, no tiene mal equipo El Villarreal ¿Qué hace el Villarreal Fuera de Europa? No lo sé Vamos a ganarles Sí Uf Nos ha dado uno Vale, vale, vale Victoria por la mínima Justita Pero Victoria que nos deja ¿Cómo? A verlo ¿Cómo nos deja esto? Por favor ¿Quieres cargar? ¿En dónde estoy jugando En Play 4 y en Play 5? Vale Pues mira Ya nos deja igualados Al Barça Perfecto Y me vuelvo a llevar El manager del mes Por conseguir 4 victorias En 4 partidos Maravilloso Pues chicos Ahí estamos Ahí estamos ya con el Barça Ahí estamos ya con el Barça Y en el mes de diciembre Nos vamos a enfrentar a ellos Así que ahí será el momento De asaltar por fin Un liderato Que no empieza la primera vez Que la primera temporada En la que se nos está resistiendo Tanto el liderato Vamos a ver Para acabar esto Vale Cambio de posición De este jugador Simplemente De hecho lo he cambiado A lateral Pero la idea es Cambiarlo a carrileiro Que cambia a carrileiro Para subirle a filigranas Y me ha parecido Ver que hay otro más Sí Puaguía Puaguía ¿Este qué? A extremo Pues sí Es mejor extremo Que media punta Que entrene por ahí Y chicos Con esto Os diría que dejamos El episodio de hoy ¿Sí? ¿Sí o qué? Sí, no Pego aquí una avanzadita Pego aquí la avanzadita Mira, hay actualización De los jugadores Vamos a ver eso Venga Echamos una visión rápida Aquí a ver quién Quién viene Y el siguiente episodio Uy, el Betis El Betis que está en Europa El locomotivo de Moscú El Barça Y el Almería Para cerrar el año Además Tenemos ya el enfrentamiento De la Supercopa de España Que será contra el Barça En semifinales Valencia-Aulético de Madrid En la final Vale Muy bien Pues nada El informe de los jugadores Y con eso dejamos El episodio de hoy Episodio 47 creo A ver, no Ya voy a confirmarlo Sé 47 Si yo sé 47 Joder Es que voy Voy perfecto tío Es que voy volando Voy volando Ah, no Que tenemos esto lleno Tenemos esto lleno Anda Que tenemos esto lleno Tú te vas a ir fuera Lo siento 76 Tú te vas a ir fuera El que pone aquí Morín Tú te vas a ir fuera Morín lo voy a dejar Porque tiene ya Tiene ya 69 de media Este lo subiremos Ahora en el mercado de invierno Y ya ahí veremos Si es bueno o no Si es bueno Va a ser por Por muy poquito ¿He hecho hueco para todos? No estoy seguro No estoy seguro Porque este lo voy a fichar Y a este último Sí Y ya este si no me cabe Bueno, tú si no cabes Lo siento mucho Te quedas fuera Que te vaya muy bien Como Panadero Chicos Nos vemos en el siguiente episodio Chao